nueve tres cuatro cero. Ahí está, un saludo muy grande a las casas de materiales, acá lo estamos mostrando, el hidrófobo, vitro sol, por supuesto. Beso a Beba y Guille. Ahí está, le mandamos un saludo muy grande. Sí. Ahí está. Muy bien. Bien, perfecto. Hugo Neira, dame información deportiva, por favor. Quiero llevar calma al hincha, al simpatizante, al socio de River y al público en general, las veinticuatro horas más difíciles que me han tocado bien, fue lo que dijo Marcelito Gallardo. Para mí más importante la persona que va aquí el resultado deportivo, así que en eso fue la síntesis de lo más importante que ha dicho Marcelo Gallardo en su conferencia de prensa con el doctor Pedro Hansing. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, la verdad que me llamó mucho la atención un proyecto de ley que está elaborando la diputada nacional de Cambiemos María Paula Lopardo, en el sentido de que empiezan a preocuparse un poco más de todo lo que tiene que ver con nuestros mares, ¿Eh? Se ha ampliado la plataforma continental y a partir de allí también hay toda una idea en donde se van a crear parques marinos y como consecuencia de esto seguramente va a haber un uso y abuso, ¿Eh? Mayor de no todo lo que es nuestra riqueza en los mares. María Paula Lopardo, diputada Lopardo, está en línea. ¿Qué tal? Soy Gustavo Mura, buenas tardes, ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Gustavo. Bueno, gracias por atendernos, ¿Eh? ¿Por qué no? Por favor, gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué no nos cuento un poquito en qué consiste este proyecto que me llamó mucho la atención y por eso se lo estamos llamando? Bueno, te agradezco el, el, el adelanto que diste porque efectivamente, eh, hay una tensión puesta en los mares, en los océanos, eh, hace poquito fue el día internacional de los océanos, y, y sí, efectivamente, eh, de, 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 de una manera va de la mano mi proyecto con la iniciativa Pampa Azul que se, que se inició en el, en la gestión anterior, y este gobierno está, eh, muy, muy decidido a llevarlo a cabo y a implementarlo, y, bueno, Pampa Azul, el nombre es más que nada porque así como hay una Pampa Verde que da tantos beneficios ambientales y tanta riqueza, eh, la, la Pampa Verde, ¿No? La de las cosechas y la del cereal, así también hay una Pampa Azul que es la riqueza de nuestros, de nuestros mares. Y entonces, como se ha hecho, como vos decías, Gustavo, un uso y abuso de, 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 de los recursos que dan los mares. Sí. Tanto elictícola como, como se ha, eh, abusado también del turismo, es decir, el turismo, eh, genera, eh, efectos, eh, los barcos y, 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 el, el atracamiento en los puertos, es decir, se genera muchas veces sin orden, entonces esto hace que se termine haciendo un uso no sostenible de los mares, y no es lo que, no es lo que, no es lo que, no es lo que queremos, lo que queremos es precisamente un desarrollo sostenible donde todas las actividades puedan ser llevadas a cabo y donde se puedan aprovechar los enormes beneficios ambientales que nos dan los mares. La idea de parques marinos, ¿Ya no le daba una protección a, 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 a los, a los mares? Sí, sin duda, eh, hay una, una lista muy grande de parques, así como hay reservas y parques nacionales, eh, terrestres, digamos, también hay parques marinos que se han implementado en toda la costa, hay un estado enorme como entre, a 60 aproximadamente, y hay uno solo que es el, eh, Banco Burwood, que está Banco Burwood en Namuncurá, que es el único que estaría adentro en el, en el, ya en el, en el lecho marino, eh, y todos estos parques, bueno, se los, se ha creado, una, hay una ley de áreas marinas que precisamente lo que pretenden es, eh, es cuidar esos sectores por la biodiversidad que generan, eh, por la, la importancia que tienen por el, la, la realidad, eh, ya sea de biodiversidad, marina, ictícola, entonces, se los quiere proteger, así como se protege, por ejemplo, el bosque de rayanes, también se protege en determinadas áreas. En estos momentos, ¿Ustedes tienen registrado que haya extracción de áridos, por ejemplo? En muchas, en muchos lugares de la costa, sí, por supuesto. Y no está legislado eso, ¿No? Entonces, este proyecto viene a legislar y a proteger. Exactamente, Gustavo. Eh, de alguna manera, bueno, por la constitución nacional, eh, que es quien introduce el tema del ambiente, antes el, el tema del ambiente no, no estaba concebido como, no estaba reconocido explícitamente como un derecho constitucional, y esta constitución vino a la, en el año 94, a, 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 a poner en, en blanco sobre negro, la necesidad de que el derecho, el ambiente, el derecho a un ambiente sano, eh, sea un derecho constitucional, así como son los otros derechos. Bien, bien. Y este derecho que, 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 que plantea del ambiente sano, no es por una cuestión de un ambiente prístino, libre de toda contaminación, sino que, eh, la misma constitución dice que sea un ambiente donde sea apto para que el hombre se desarrolle en todas sus capacidades para que las actividades productivas se puedan realizar en respeto al ambiente, digamos, de una manera armónica, y es aquí donde viene a jugar mi proyecto. En el caso de los vertidos cloacales al mar, ¿hay algún tipo de legislación? ¿Esto también, eh, abarca esa situación? Eh, bueno, es ahí donde mi proyecto va, eh, y como te decía Gustavo, eh, mi proyecto, es decir, una ley nacional en materia de ambiente no puede ir a, eh, brindar un detalle exhaustivo del cuidado que se tiene que hacer por la constitución, lo que se tiene que hacer, que se dar, que dar, son lineamientos, esto es presupuestos mínimos, pero estos lineamientos funcionan como un piso, es decir, que menos de eso, eh, no se puede legislar, por menos de eso las provincias no pueden legislar, sino que tienen que mejorar esa ley nacional. Entonces, yo estoy poniendo como, por ejemplo, presupuestos mínimos que de ninguna manera, y que esté prohibido que en la costa, en la zona costera, se vuelquen, por ejemplo, vertidos sin tratamiento. Claro, bueno, porque es muy, es muy reconocido, todo el mundo siempre habla en, en lo que serían, en Parque Camete, en Mar del Plata, ¿no? Allí hay precisamente vertidos cloacales, y no solamente se percibe en el color del agua, sino que también se percibe en el olor en el ambiente, ¿no? Exactamente, y como el, el. Eso va a, se va a penalizar a quien lo, a quien lo siga ejecutando. Claro, sin duda, porque más allá de lo que haga el municipio de General Cuirredón en su normativa interna, eh, va a tener que acomodarse a, a, a esta norma, porque el océano es de todos. Claro. Y las aguas, eh, no conoce, no reconocen límites hasta dónde es la, el, el agua de la provincia, hasta dónde empieza el agua de Río Negro, dónde empieza la de Chubut. Claro, que, que, que bueno que finalmente, que es bueno que finalmente, desde la nación, ¿no? Es decir, del Congreso Nacional, se ocupen de esto, porque la verdad, han pasado no sé cuántos millones de años y nadie, nadie le había dado la debida atención a esta situación, así que bueno. Bueno, sí, sí, puede ser Gustavo. Le agradezco, le agradezco mucho, diputada, ¿cómo, eh, esto, ¿cuándo se presenta, cómo sigue? Este. Ya está presentado, se presentó hace, yo creo que a fin del mes de mayo, principios de junio, de los días de, principios del mes de junio, y bueno, va a ir a la comisión de intereses marítimos y fluviales, y luego a la comisión de ambiente, que es la que yo integro, recursos naturales y ambiente, y bueno, y también le va a ir a presupuesto, por supuesto, porque. Ojalá que, ojalá que tenga, que tenga, digamos, eco como para que sea tratado dentro de la. Muchas gracias, Gustavo, yo soy una comprometida con el ambiente, soy muy activa en esta comisión, y bueno, siempre, siempre voy a, van a tener mi compromiso en estas cuestiones, así que, con todo gusto, cuando quieran comunicarse otra vez. Diputada, muy amable, hasta luego. Por favor. María Paula Lopardo, diputada nacional, son las cinco de la tarde, dos minutos, tenemos que hacer una pausa, volvemos en instantes. En Radio Latina, títulos. Diecisiete horas, un minuto, temperatura veinticuatro grados, dos décimas, humedad, sesenta y tres por ciento. Odebrecht cierran definitivamente la causa contra Rivas, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cierre de la causa contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por presunto cobro de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Un escándalo en tribunales, fueron sentenciados y agredieron a policía, se trata de un padre y sus cuatro hijos acusados de matar a un joven de veinticuatro años. Gallardo, junto al médico de River, estamos sorprendidos por los doping, el entrenador trató de llevar calma al hincha y dijo que están buscando todos los medios para aclarar lo sucedido. Por su parte, el doctor Pedro Hansen dijo que no administran ese diurético en el club.